se les complica la cosa al ex general Félix Alburquer que compres yo no sé si ustedes recuerdan ese caso que en su momento fue digamos el tópico tendencia durante varios días en República Dominicana pero les voy a les voy a hacer un recuento de un minuto más o menos el general va a un local de comida rápida en horas de la madrugada a comerse un hot dog y se encuentra con Manuel Duncan supuestamente se da un intercambio ahí en buen dominicano pendejo en el cual Manuel Duncan habría celebrado que fue al revés no fue al revés fue que a Manuel Duncan se le chorrió un poco de cachú y el general lo habría mirado y luego pues exteriorizado una sonrisa burlona a la que le contesta Manuel Duncan tú te ríes MMG de esto esto y esto luego se le acerca un intercambio digamos la fricción el encuentro físico y cuando el general se levanta va a su vehículo y busca un arma y le cae atrás a Manuel Duncan finalmente lo encuentra y ya usted conoce el desenlace qué es lo que ocurre bueno que ahora el asunto se ha complicado porque ya se le está tipificando con la frase aquella que no obedece de que a tal cosa involuntaria sino a una acción con premeditación y alevosía esto es un poco cuesta arriba asumirlo porque con toda seguridad el general cuando salió y esto no es defendiéndolo estoy limitándome a describir un hecho cuando él salió él no salió con la intención de aniquilar a esa persona pero además el asunto se da después de un intercambio que tampoco está justificado lo que estoy es básicamente tratando de comprender por qué la barra que acusa está insistiendo en que es un asunto con premeditación y alevosía obviamente están buscando la mayor condena posible porque saben que si lo dejan en el en el rango de involuntario con un buen manejo el general puede salir en par de años de prisión es importante que se sepa esto la razón por la cual la parte que acusa entiéndase los familiares o dolientes de manuel duncan han llevado esto al ámbito de la premeditación y alevosía es porque ahí lo saca del ámbito de lo involuntario en el ámbito de lo involuntario no sólo le tocan menos años sino que en función de eso se dan unos trámites burocráticos entre los que se se involucra el tema que el del buen comportamiento que pueden hacer que en dos o tres años literalmente está hablando el general vuelva a estar digamos en libertad plena esa es la realidad del asunto si usted no tiene eso claro entonces le va a parecer muy confuso por qué razón la familia habla de premeditación y alevosía pero más allá de lo que les motiva en verdad el hecho de no ponérsela tan fácil al exgeneral también tiene que haber una coartada un bajadero jurídico con el cual se le pueda convencer al juez de que en efecto si hubo premeditación y alevosía y en efecto la coartada es o se da cuando el general va al vehículo y cuando sale del vehículo a perseguir a Manuel Comprés lo que se está señalando es que en el vehículo en digamos en ese espacio a solas consigo mismo el general tuvo todo el chance de asumir la intención y luego digamos el tramar en contra de Manuel Duncan entiéndase que es en ese espacio tiempo cuando él se aísla en su vehículo donde donde se consuma la premeditación y alevosía pero si yo fuera abogado de digamos de la parte acusada en este caso los abogados de la defensa señalaría que la premeditación y alevosía en caso de que existiese se cae en el momento que el general como se puede apreciar en el vídeo es sorprendido por Manuel Duncan no estoy aquí ni a favor del general ni tampoco de Manuel Duncan porque cuando usted analiza el caso se percata de que simplemente se juntaron dos personas que no podían coincidir en el espacio tiempo Manuel Duncan es de mecha corta o era de mecha corta pero él ignoraba el pedigree del general Félix Albulker que compres un hombre que la dnsd cuando tenía problemas de digamos de jeques insurrectos lo que hacía era llamar a ese general para que cogiera en una lancha él solo para alta mar a someter a esos rebeldes ese es el pedigree del general Félix Albulker que compres general digamos usted dirá bueno caramba pero que Manuel Duncan no tenía no tenía por qué saber eso bueno pero tampoco tenía por qué y con esto no estoy justificando al general porque el desenlace fue desproporcionado ahora bien es evidente y con esto quiero ser objetivo yo conocí a Manuel Duncan interactuar con él en varias ocasiones incluso en trabajos en conjunto ahora bien la premeditación elevosidad se cae cuando Manuel Duncan lo acecha e intenta sorprenderlo eso se ve en el vídeo incluso voy más lejos los abogados del general pudieran argumentar que ese tiro se le zafó porque el tiro se da cuando él lo abraza él se vira y virándose entonces es que sale el disparo ojo con eso yo no sé si están usando eso como argumento en el juicio pero esto no es tan lineal como inicialmente lo vimos incluso el tiro aquel que era de gracia después nos enteramos que el tiro fue en la pierna y si fue en la pierna en un lugar que no comprometía su existencia no se puede tipificar como un tiro de gracia oigan como lo lo legal como la retórica jurídica puede digamos arreglar las cosas o mandarlas en otra dirección dicho esto queda en síntesis el hecho de que al juzgarlo por premeditación y lo que decía con el término aquel hace sí etcétera el asunto se le complica al general porque en efecto si el juez asume esto es irrevocable una condena mucho mayor a la que le hubiese tocado si fuese tipificado como un asunto de desenlace involuntario farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento farmacia medicare gbc el agarra 4 y hace millonario 25 millones el escana diario con tres numeritos más el quemadito de la lotedon puede hacerte rico se agarró 2 y se agarró 3 y si yo agarró los 4 25 millones y lo quiere más fácil de ahí porque el agarra 4 y la lotedon combinando tres numeritos más el quemadito mayor se complica aún más el tema de esmeralda y del profesor de matemática yo les voy a hacer un recuento porque tenemos otro giro otra variación del tema primero la muchacha cuando aparece inerte lo que se dice es que unas pastillas que él les que le habría obligado a tomar etcétera etcétera luego se dice un informe del inasif que ella perdió la existencia por una actividad íntima intensa luego se comienza a cuestionar esto y cómo es posible incluso el abogado de la familia dice que ellos consultaron con expertos ginecólogos que le plantearon que eso era virtualmente imposible luego algunos comunicadores atacaron esa versión es decir la de la actividad íntima intensa como el motor que causaría que ella perdiese la vida y finalmente tenemos otro informe del inasif también científico en el cual se relata lo que encontraron tras investigar a ocultar las partes íntimas del susodicho entiéndase el profesor de matemática john kelly martínez y que encontró el inasif tras hurgar científicamente en las partes pudendas de john kelly martínez nada no encontraron indicio de lesión y esto es arbitrario de cara a lo que ellos mismos habían dicho con anterioridad porque si hay una actividad íntima intensa entonces algún tipo de lesión tiene que tener él en su material colgante simple simple sentido común pero no lo encontraron y así quedó publicado entonces eso ese último hallazgo de ellos contrarresta totalmente con la versión de que ella perdió la vida fruto de un desgarre que produjo de sangre y que todo esto fue a raíz de una actividad íntima intensa es un informe contradictorio que ahora anatómicamente este señor no tenga nada en sus zonas erógenas nada todo normal es virtualmente imposible y aquí yo les robo la frase al abogado de la familia que sometiendo él su parte íntima a eso la misma no tenga ni siquiera la más leve y o mínima fricción entonces ahora de momento hasta yo me perdí ahora de momento hasta yo voy a tientas en este caso porque si fue un asunto de pastillas la pregunta del millón que amerita ser digamos o tener una respuesta porque se esconde eso porque están los audios ahí de la muchacha los audios hablan de un contacto pero también habla de pastillas si nos vamos a juzgar por los audios de ella justo antes de partir de este mundo la conclusión a la que tenemos que llegar es que por lo visto ocurrieron las dos cosas parece ser empalmando ambos audios y buscándole sentido que el mismo día que le proporcionó las pastillas tuvieron un encuentro íntimo y aquí con lo que voy a decir a continuación quiero ser responsable la impresión que me queda es que él la manipuló para tomarse las pastillas el temor de él era el código amén de que fue irresponsable desde luego porque no es verdad que esos padres lo iban a meter preso a él no esos padres no esos padres liberales no pero él no quería asumir esa responsabilidad ella tenía miedo de tomar las pastillas y lo que hizo fue que la manipuló emocionalmente esa noche tuvieron un encuentro íntimo como prueba de del amor de él hacia ella tras ese encuentro ya ella endeble la hace tomarse las pastillas y la despacha para su casa y en un próximo corte yo voy a dar respuesta de por qué él andaba con el primo y por qué andaba también con las amiguitas del colegio o la escuela eso tiene también una lectura psicoemocional mi conclusión es que la misma noche que ella tomó las pastillas se dio antes de un encuentro vamos a ver si de alguna manera la verdad termina saliendo a flote en este caso apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no sólo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces un saludo Gracias por ver el video.